Muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia de la revista. Nos encontramos esta mañana en el Museo Casa Natal del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, de quien conmemoramos hoy el aniversario 147 de su caída en combate. Y desde aquí vamos a recordar su pensamiento político en diálogo con la museóloga y fundadora de la Casa Natal, Anita Mola. Ella trabaja en un proyecto dedicado a las nuevas generaciones para rescatar el pensamiento político de este hombre, llamado por José Martí, hombre de mármol. Mira, la Casa en un tiempo atrás confeccionó un proyecto basado en el pensamiento político de Carlos Manuel de Céspedes, que se fue investigando a través de su papelería de campaña, del diario Perdido, de cartas de Anas de Quesada. Es un trabajo que estaba hecho, pero que quedó engavetado. Entonces, hoy, a los 147 aniversarios de su caída en combate, entonces la Casa ha querido revitalizar que el pueblo, el público, conozca ese pensamiento vigente de Céspedes. Que Céspedes no solo fue el primer presidente de la República de Cuba en armas, Céspedes fue el padre de la patria, o es el padre de la patria. Céspedes fue deportista, fue hombre de cultura, y tiene un pensamiento vigente que todo lo que se dirijo, en aquel momento que él escribió, es lo que nos sirve para ahora, para nuestro presente, para el futuro de las nuevas generaciones. Porque cuando tú vas viendo pensamientos de Céspedes, este proyecto hasta el momento está en 100 frases de Céspedes. Pero que Céspedes escribió de todo. Céspedes habló de Venezuela, Céspedes habló del internacionalismo. Cuando tú oyes esa palabra, cuando él inicia la lucha por la independencia, la de Mojagua el 10 de octubre, que fue una de las cosas que dice, que Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada, para atender un brazo amigo y un corazón fraternal a los demás pueblos, ahí está presente el internacionalismo. Ese que los médicos y todos los que están cumpliendo misiones, pero ya desde antes se había comenzado a hablar de lo que era el internacionalismo. Recorriendo la Casa de Céspedes conocimos también de un novedoso proyecto que contribuye a la equidad social de las personas débiles visuales. Se trata de una audioguía en la que trabaja un equipo multidisciplinario encabezado por Junior Rosales, especialista de la Dirección Provincial de Patrimonio en Granma. Junior, cuéntanos de qué se trata. Se trata de una audioguía accesible del Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. Estamos potenciando la inclusión social a partir del nuevo texto constitucional y el hecho de que Cuba ha firmado y ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora tenemos un marco constitucional novedoso, fortalecido, que a partir del precepto que se nos presenta en el artículo 89, ahora las personas con discapacidad, pues tenemos una nueva posibilidad de potenciar, digamos, todo lo que tiene que ver con la atención, la autonomía, el desarrollo personal y realmente el acceso al patrimonio cultural de la Nación debe ser para todos en igualdad de condiciones, o sea, lo que se conoce en la Convención y en los términos de la ONU como equiparación de oportunidades. Esta audioguía nos va a mostrar de una forma descrita todo lo que se exhibe en el museo, o sea, está estructurada por salas para que la persona invidente que ingresa al museo, pues pueda conocer de una forma muy cercana todo lo que va a encontrar en el museo. Pero no va a ser la única. Vamos a hacer una audioguía similar para cada museo de nuestra provincia. Por supuesto, esto es la primera etapa de una transformación global que queremos hacer, que tiene que ver con los museos y su accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, no estamos hablando de poder ingresar al museo, estamos hablando de que la persona con discapacidad de cualquier tipo, ya sea visual, física o mental, pues pueda recibir una información acorde con su nivel de discapacidad y pueda disfrutar, como el resto de las personas, de esa riqueza patrimonial que va a encontrar en estos espacios. Y de esta manera finalizamos nuestro contacto informativo desde la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, el prócer independentista cubano que vivió aquí hasta aproximadamente los nueve años. Muy buenos días. ¡Gracias!